Vendrán todas las naciones a postrarse ante ti, y a dar Señor gloria a tu nombre y a exaltarte, pues tú eres grande, y obras maravillas, tú Dios y sólo tú. Nos reunimos en tu casa, a ti entregamos lo que somos, nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón, porque tú Señor, eres santo, eres grande, eres poderoso, eres nuestro Dios. Hoy podemos tener ese encuentro con Jesús vivo y resucitado, podemos acercarnos a la grandeza de su majestad. Hemos de ir ante su presencia, rendidos para cantarte, adorarte, exaltarte por la eternidad. En una unificación de lazos de amor, nos acercamos en adoración para grabar tu nombre. Tenemos la firmeza de nuestra fe, sin importar barreras, ni límites, ni prejuicios. Somos personas con el deseo de trascender en adoración, por la causa de Cristo. Hoy los ángeles del cielo cantan tu gloria, en unión con nosotros aquí en la tierra, en un conjunto armónico de alabanza y adoración. Cuarta tarde de alabanza y adoración, para exaltarte Jesús. Viernes, 30 de mayo del 2014, Salón El Sagitario, Avenida Símbolos Patios, kilómetro 6, carretera Puerto Ángel, San Agustín de las Juntas, Oaxaca, 5 de la tarde. Unidos en un cantar y en un corazón, esto es para la gloria de Dios, por Él, para Él.